Buen día sol, buen día en esta tarde gris Buen día sol, buen día en esta tarde gris Desandando el cauce de los vientos retomo el grito de tus ojos Estalla en luz la madrugada sumando a la memoria de estos pasos La risa irreverente de mi gente que grita el día su buen día Que canta el tiempo su silencio Buen día sol, buen día en esta tarde gris Buen día sol, buen día en esta tarde gris Aprenderle a la risa sus secretos Esa es la consigna señalada Defender el amor en mil batallas Con las armas cargadas de esperanza Defender la vida hora a hora Cantando nuestra historia cotidiana A la lluvia del invierno A tu mirada Y al sencillo color De los recuerdos Buen día sol, buen día sol Buen día, buen día En esta tarde gris Buen día sol, buen día Buen día sol, buen día En esta tarde gris Buen día sol, buen día sol, buen día Aprenderle a la risa sus secretos Aprenderle a la risa sus secretos Esa es la consigna señalada Defender el amor en mil batallas Con las armas cargadas de esperanza Defender la vida hora a hora Cantando nuestra historia cotidiana A la lluvia del invierno A la lluvia del invierno A tu mirada Y al sencillo color De los recuerdos Buen día sol, buen día sol, buen día Buen día, buen día Buen día En esta tarde gris Buen día sol, buen día sol En esta tarde gris Buen día sol, buen día sol Buen día, buen día En esta tarde gris Buen día son Buen día son Buen día Buen día En esta tarde gris Buen día